Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto, es el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú, en un rato te busco, voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, porque yo me acurruco solo contigo Por la mala de 16, vamos, y uno de los gritos Ay, dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime ya por qué Por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime ya por qué, 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 dime ya por qué Y mira, el amor de mi vida, no se lo desea, la vida, pero contigo se me fue la mano, que buena suerte, la vida, grande sin jugar, la tontería, la vuelta que nacía, contigo Navidad lleno de entranos. La 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 la, 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 la la la. Si pienso que vienes, tiemblo como un flan, para ser contigo, que tengo mil plans, pedacito mío, mi casa y compadre. Soy el presidente de tu fruta. ¡Aquí yo ya me maté este, preparé el que es este, pa' que te lo desea, es que lo bueno toma tiempo a veces, yo tuve que esperarte nuevemente. Voy a tenerte, voy a ser tan enemigo, me ganas todo con tu amante, voy a comprar una capa de sol. Yo no tengo pa' darte un beso, pero si puedo darte mi beso, pa' sacarte yo tengo poquito, pero en acti bailar pegadito. Yo no tengo pa' gritar champaña, pero si cero hay cita en la playa, aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo. De tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca es mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. De tu cuerpo es mi lugar favorito, y tu boca es mi comida favorita. Porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Ay, tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito. ¿Y qué? Yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas.